hola hola amigos buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo cuando veas este vídeo saludos saludos desde acapulco pues aquí saliendo a la avenida universidad a la altura de la americana vamos con dirección a lo que es la avenida goctemoc muchas gracias a todos los que ya se suscribieron se desagradece y nos anima a seguir grabando vídeos ya somos tres mil suscriptores muchas gracias mando saludos a todos los que han comentado se han suscrito ahí ya hay algunas felicitaciones muchas gracias amigo sin ustedes pues igual no fuéramos muchos pero muchas gracias a todos ustedes ahí este mando saludos a mi amigo acapulquero ahí si no han visto vídeos de él también hace vídeos de aquí de acapulco ahí este ya que no busquen en youtube o al amor les dejo su enlace ya muchos lo conocen es acapulquero con acá también a mi amigo guillermo saludos amigo guillermo muchas gracias por comentar en todos los vídeos casi se les agradece a mi amigo adan espinoza igualmente muchas gracias amigos se agradece a mi amiga gretel gracias amiga como dice hace tiempo dejaste un comentario de qué no recuerdo muy bien pero de qué piedra piedrita se llena el buche algo así amiga y lo lo rectifica si estoy mal pero algo así amiga muchas gracias amiga gretel saludos desde acapulco amiga leticia igualmente saludos amiga leticia hay varios amigos que no recuerdo pero muchas gracias a todos los que han comentado y por supuesto los que se han suscrito muchas gracias ya somos tres mil suscriptores hoy es primero de diciembre amigos amigas este ya empieza a haber un poco más de tráfico en las avenidas en las calles hace rato aquí estaba con mucho tráfico no sé qué pasó ahorita ya es más tarde son aproximadamente las cinco de la tarde y pues el tráfico ya es menos pero si ya va a empezar a ver lo que son las peregrinaciones amigos amigas entonces pues va a haber un poco más de con gestión con gestionamiento vial esperemos no sean mucho y sea ágil el tráfico pero bueno a ver qué vídeos podemos grabar en estas fechas ya en diciembre amigos se acabó el año muchas gracias esperemos que el próximo año 2023 nos sigan acompañando con vídeos aquí de acapulco y podamos seguir creciendo para todos ustedes con más suscriptores claro que sí de aquí de acapulco ya vamos aquí sobre la avenida coctemoc a la avenida perdón del lugar conocido como las anclas ya vamos a pasar lo que es las anclas vamos con dirección hacia el centro como si fuéramos al centro aquí un poco de tráfico vamos a subir por este lado pues nada amigos muchas gracias a todos y a todas que ya somos tres mil se les agradece y pues esperemos este próximo año amigos amigas 2023 seguir grabando más vídeos para todos ustedes espero les siguen gustando y claro pues ir creciendo en los suscriptores gracias a todos ustedes se les agradece y pues nada si recuerdan amigos esta es la calle que subí también un vídeo cuando llegamos a los 500 suscriptores ahora ya este pues somos tres mil suscriptores muchas gracias a todos les mando saludos desde acapulco ahí dejen en sus comentarios qué lugares les gustarían y los que dejen en este vídeo de los tres mil voy a tratar de grabarlos los antes lo antes posible para todos ustedes ya tenemos algunos vídeos este del escuadrón 201 al parecer por hogar moderno también en estos días vamos a lo que es la zona de potrerillo ahí alguien ya nos comentó que quiere el potrerillo en fin ya tenemos algunos vídeos que vamos a estar subiendo pero igual en este vídeo deja que ve qué lugar te gustaría y con gusto le vamos a dar este pues mayor agilidad a esos vídeos que dejen en estos comentarios que dejen aquí estas peticiones en este vídeo por los tres mil suscriptores vamos a tratar de puede hacerlo lo más rápido posible vamos a darle prioridad si ya lo pediste es algún vídeo y no se ha hecho igualmente ponlo nuevamente a eso vamos a tratar de darle prioridad por este por ser de los tres mil suscriptores pues nada amigos muchas gracias espero les guste el vídeo nuevamente saludos desde acapulco y pues en el próximo vídeo ya en esta semana vamos a estar subiendo más vídeos de acapulco saludos amigas amigos desde acapulco vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!